Contrólate, nunca controles mis ideas Ponme cara rara que mi San Martín no llega Perro viejo nunca muere y me queda una era Con los ojos rojos ya no lloro, sangre a buenas A buenas horas vienes tú a por mí Huele como tu pelo, pero arrancado de raíz Enciernos a la casa es el hogar que yo escogí Pasando los inviernos calentitos, red chimpis Que ya no siento ni padezco Llámame estrella, no, por la luz que te ofrezco Controlo los sentimientos, es un don del calimento A todos mis hermanos yo te guío y vas directo Estate atento y atento, que te recogen enseguida Ponte el mejor traje que esto no es un simulacro Loco por una telú que indique la salida Me quedo muerto en la cruz Y esto es solo el primer acto, de acto seguido Pienso que igual nunca te ha sido Que es solo un déjà vu de lo que uno he vivido Me llama falso la grada y suspendo el partido He suspendido mucho nunca una cena contigo Que ahora me vienen a decirme que me calme Que no parezco yo, que siempre he sido tranquilo No me lo creo que se quede quien me ame Que solo estaba sordo y que me ha rescatado un vinilo Y dolencias, dagas clavadas en mi piel La falta de paciencia hizo de caer al fiel Ingresado urgencias no es más tinta en el papel Colma de decadencia la serpiente Dele, de, 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 de Ando dando tumbos por un mundo que no entiendo Y soltando gilipolleces que no dicen nada Me habla el subconsciente, poco a poco va creciendo Y voy buscando el 13 hasta agotar toda la jugada Ando dando tumbos por un mundo que no entiendo Y soltando gilipolleces que no dicen nada Me habla el subconsciente, poco a poco va creciendo Y voy buscando el 13 hasta agotar toda la jugada Femme, ah